Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hemos tenido hoy gameplay y habilidades de Hellcurt, el nuevo campeón Pero bueno, también tenemos notas del parche 1.2.34 La verdad es que vamos hoy, madre mía, sacando muchísimas cosas nuevas Y bueno nada chicos, pues vamos ya sabéis con las secciones, la del nuevo héroe y tal Tenemos la de héroe semanal gratis y nuevas skins La de cambios de héroe y cambios de hechizos y cambios en el campo de batalla Así como eventos y nuevas características Los 5 puntos de siempre Y bueno, vamos a cortar un poquito ya que si no se nos va a extender demasiado Y sobre Hellcurt, pues bueno, lo dejaremos ahí ya que ya tengo subido en el canal El gameplay con análisis de habilidades Así que solamente comentaremos de Hellcurt Que tendrá un precio de 599 diamantes y 32.000 battle points Es normal, es normal, es un pedazo de campeón Con un 30% de descuento la primera semana Obviamente esto en diamantes Y bueno, como ya sabemos es un asesino increíble Que la verdad es de los que más me gustan Por no decir que probablemente el que más me guste Y todavía no ha salido Bueno, también nos ponen aquí en la nota del parche a Zaj No sé por qué, no sé si es que saldrán los dos a la vez O no lo entiendo, supongo que se habrá colado por aquí Pero están los dos aquí en la misma nota del parche Así que bueno, a lo mejor salen juntos, eh Y no debería sorprendernos parte de Montoon Así que bueno, quitando esto Que es la parte que ya seguro que todos habéis visto Habéis visto ya los dos campeones Sus habilidades, etc, etc, y su review Vamos a pasar a la sección de héroes semanales gratis Y nuevas skins Y bueno, vamos al lío Día 24 vamos a tener las siguientes skins O sea, hoy que es día 24 La tendremos gratuitamente Tigreal, Bane, Fanny, Hayabusa, Sun, Moskov, Cíclope y Roger Y bueno, para los miembros Starlight Members Tenemos Gatotkaksa, Kagura, Rubi, Hilda, Carrie y Argus Y bueno, tenemos 8 euros gratuitos, etc, etc El día, espera, 12 del 1 Pero por qué se va tan adelante No lo entiendo Ah no, vale, vale Es que lo estoy leyendo yo mal Vale, el día 1 de diciembre Hasta el día 12 Vamos a tener a Saber, Karina, Clint, Moskov, Natalia, Rubi Otra vez Rubi Aurora, Lapu-Lapu Esto de Rubi es para que la gente la vaya catando Con la chetada que la han pegado Y para los miembros de Starlight Members Pues tenemos Franco, Hayabusa, Sun, Cíclope, Gatotkaksa e Iricel Y bueno, vamos en cuanto a nuevas skins Nuevas pieles, nuevas skins Tenemos la de Zask Predator Cristalizado Que luego más tarde seguramente lo suba al canal Tanto lo suyo como la de Lapu-Lapu Que costará 269 diamantes Por fin, madre mía Nos han pasado como la de Hylos Que la pusieron en 600 diamantes Y tampoco era para tanto Y bueno, Zask y su piel de Predator Cristalizado Se vendrán en un paquete de regalo 30% de descuento Ya sabéis este tipo de cosas, chicos Esos paquetes salen ahí con el campeón y su skin Bueno, está bien de precio Real porque realmente La skin de Zask es cambiarle un poquito el color Y ya está Tampoco tiene mucho más Aunque sí, mola, mola Porque 269 diamantes está bien No es como la de Odette La de... La de... Esta, la del cisne negro Si no mal recuerdo Y bueno, chicos Pasamos al punto Punto número 3 Cambios de héroe Aquí viene... Vienen las chetadas Vienen las chetadas Y las nerfeadas Así que bueno Vamos al lío Empezamos por Alpha ¿Qué esperáis que pasara con Alpha? ¿Qué esperáis que pasara con Alpha? Pues muy sencillo, chicos Alpha Impacto rotatorio Se corrigió el error de que el impacto rotatorio No inflige un efecto lento O sea, de... De... De slowwear al enemigo O sea, de hacerlo ir más lento Ya sabéis A lo que me refiero De ralent... 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 De ralentizarlo Joder, madre mía Me está gustando De ralentizarlo Eh... Al objetivo Al golpear en la habilidad Level 1 No creo que haga falta especificarlo De level 1 O 2 o 3 Se entiende Se sobreentiende Bueno, Force Swing Force Swing, chicos Que... Si no me equivoco Es la ultimate Daño básico Ajustado De 300 A 350 450 420 490 560 630 700 Desde 350 390 430 470 510 Y 550 Debéis de leerlo al revés O sea, lo primero Es cómo se va a quedar El daño de esa... De esa habilidad Y lo segundo Es el daño que tenía anteriormente O sea, su daño ha pasado Eh... Al tener La vida... La habilidad Al máximo nivel Bueno, espera Force Swing Uff, es demasiado escalado Creo que me he confundido Con la segunda Eh... Pasa básicamente A tener 150 Eh... Puntos más De daño básico En su último nivel Así que bueno Chetada 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 Para Alpha Chetada muy fuerte Para Alpha, chicos Y tan fuerte Además, la... Bueno, la proporción de escala Aumentó a 2,7 Desde 2 O sea 0,7 más Alpha, chicos Acordaros Va a estar muy roto Va a estar muy roto En lo que queda de temporada Va a estar muy roto Este diciembre Alpha Y la verdad es que bueno Yo creo que se lo merecía Pero yo creo que el problema De Alpha No es la chetada Que tenga o no Yo creo que el problema De Alpha Es sus habilidades Y la mecánica Lleva mucho tiempo Chetándolo Y no sirve Pero yo creo que es No sé La gente quizás Deba a cogerlo más O no sé Pero para mí El problema de Alpha Es su mecánica No la fuerza que tenga Bueno Eh... Franco ¿Qué esperáis de Franco? Pues también Bufeada, chicos También bufeada Para Franco ¿Y en qué creéis Que será esta bufeada? En Masacre Brutal O sea La Ultimate La Ultimate Esta que os coge Os pega ahí A martillazos Y os deja estuneados Pues ahora No puede ser eliminado Con Purify O sea Purificación Yo por ejemplo Utilizo mucho purificación Y cuando Franco Me la hacía Me estuneaba de esa manera Pues tiraba la purificación Y me quitaba de en medio Y no le valía absolutamente Para nada Se la dejaba inutilizada O sea Le jodía la ulti Básicamente Y se la destruía Y ahora pues no Pues no Así que ya la gente No va a poder escapar De la ulti Porque básicamente Era la única manera Bueno A menos que venga El diggy El digger Y haga así Y tire la Y tire la ultimate Olvidaros Olvidaros No se va a poder O sea No vamos a poder escapar De Franco Así que bufeada Pequeña bufeada Para Franco Pero Alpha Se lleva la gran bufeada Y bueno Zask Velocidad de movimiento Ligeramente reducida En general The Night's Marriage O sea Zask Redujo Ligeramente Su capacidad de daño En los últimos juegos Comedor Mental Aumentó La proporción De escala de magia Clones de Colmena Aumentó la proporción De escala de magia Y Dominator Descendant Redujo ligeramente Su capacidad de daño En los últimos juegos O sea Yo diría que más bien Zask Ha quedado Un poquito mejor Antes de su salida Un poquito mejor Le pegaron una nerfada Impresionante Y han dicho Bueno 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 La nerfada Que le hemos pegado A este Que verás tú Que al final Nadie se lo compra Y han subido Yo diría que De las cosas Bueno La han reducido La han aumentado A cosas Pero yo creo Que las cosas Que le han aumentado Pues están mejor Que las que le han reducido Así que yo creo Que pequeño Un poqueño más para arriba No se puede llamar Un ferada Pero un poquito más para arriba Y bueno Pasamos a casi el último Punto Punto número 4 Cambios de hechizos De Gear and Battle O sea Cambios de hechizos Y en el campo de batalla Ahí inteligencia O sea Cambios en el campo de batalla Ahí no se rendirá O sea Ahí es la inteligencia artificial Del juego No se rendirá En modo personalización Único Improved la visualización De Death Review O sea Mejorada la visualización De la cámara de muerte Por así Entenderlo Aunque no sabía Que hubiera una Death Review Pero bueno Mejorar la luz y la sombra De la parte inferior Del cuerpo del minion Para que sean más naturales Y suaves al fondo Bueno No está mal Ahora Lancer O sea Lanceroth Es lo que podemos interpretar Por Lancer Puede recibir más daño De las torretas Bueno No sabía que Que recibía un poco antes Retribución Cuando esté cerca del Lord Esto es muy importante Esto me ha gustado mucho Lo he leído antes Cuando estás cerca del Lord O la Torture O sea la Tortuga Ahora puedes mantener La retribución Para mostrar el icono Del Lord O Torture Arrastrar el icono De habilidad Y soltarlo sobre el Lord O Torture Para aplicar la retribución Sobre ellos Es genial O sea Es perfecto Es perfecto chicos Es perfecto Y bueno Aparte de esto Que es una novedad Bastante buena Me gusta Pues bueno Sigamos La actualización De elementos De juerga No restablecerá El tiempo de reutilización La actualización De elementos De juerga No me he quedado Me he quedado igual Método del cálculo Decaimiento Del control De multitudes Ajustado De la suma A la multiplicación Engranaje Me quedo igual Me quedo igual chicos Me quedo igual que vosotros Y bueno En cuanto A lo que viene siendo objetos Pues Deathly Blade Único Life Drain Ahora se desencadena Por ataque básico Sabéis La Deathly Blade Esa espada Que lo que hacía Era reducir La regeneración De vida Si Esa que se utilizaba Para este Para reventarlo Pues bueno Ahora nada más Que va a poder ser Utilizada Entonces tiramos una habilidad En cadena Y básicamente Pues le hacía el efecto A todo el mundo Pues ahora no Ahora tienes que pegarle Un ataque básico A un campeón Específico Seas mago Seas mago Para poder aplicarle Este efecto O sea que Puede ser que Estés vuelva Al meta Chicos Lo dejo ahí Puede ser que Estés vuelva Con esta Nerfeada Al objeto Bueno Nuevos eventos Y nuevas características Starlight Seasonal Member Estará en línea Desde el 1 de diciembre 10% de descuento Estadounidenses Los precios De otras monedas Fluctuarán Etcétera Ahora solo está disponible En Google Play App Store El miembro de temporada Posee todos los privilegios De membresía De Starlight Vea el evento Del miembro de Starlight Para más detalles Vale Pues van a reducirnos Desde el 1 de diciembre Lo que viene siendo Lo que cuesta El Starlight Member Así que bueno Para el que quiera Pillárselo en diciembre Ya sabéis Si sueltan una buena skin Pues ya sabéis chicos Added sugerencias De cambio de idioma El juego le recomendará Cambiar a los idiomas locales Según la dirección IP Del jugador Bueno está bien Misiones diarias agregadas Hemos descubierto Que los jugadores juegan Durante más tiempo No pueden obtener Más ventajas Y recompensas Que otros Si bueno Es verdad Hay gente que se vicia mucho Y luego llega el fin de semana Y no puede conseguir Más monedas Más coins Porque es que no se puede No se puede Más battle points Porque no se puede Porque llegas al límite Y bueno Porque Por lo que esperamos Que aparte De las recompensas Virtuales Estos jugadores Puedan obtener Más recompensas Por jugar más tiempo Lo veo correcto Todavía no sabemos Bueno si 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 Aquí están aquí abajo Si bien hemos ajustado Las recompensas De los cofres de medalla También hemos agregado Más recompensas A las misiones diarias Para hacerlas más ricas Y razonables Uh Está bien Está bien Completar misiones diarias Para obtener Puntos de actividad Solicite battle points Ganando una cierta cantidad De puntos de actividad Las misiones y recompensas Se reinician A las 5 horas Del servidor Bien El único El único O sea El punto de habilidad Diario También se cuenta Como puntos de actividad Semanales Obtenga suficientes Puntos de actividad Para obtener Recompensas de battle points Polvo mágico Fragmentos de héroes Fragmentos de piel Tarjetas de prueba Tarjetas de prueba De skins Madre mía Los puntos de actividad Semanales Y las recompensas Se restablecen Las 5 horas Del servidor Del lunes O sea Vamos a tener Misiones diarias Y vamos a tener Misiones semanales Es básicamente Lo que nos dicen Y podemos conseguir Battle points Podemos conseguir fragmentos Y podemos conseguir polvo mágico Este de las estrellas Bueno Está bien Está bastante bien chicos Y bueno Ya básicamente Con esto luego tenemos Ya hay otra sección Que es la de cambios Del sistema Que la vamos a dejar ahí Porque es que es Infinitamente larga Y luego no nos vale Para nada chicos Y bueno Con esto básicamente Hemos terminado Las notas del parche 10.2.34 Bueno Para mi los elementos Más importantes De esta De esta actualización Son Helcurt Importante Importante También Bueno Parece que aquí No te vamos a tener La skin De la polapu No va a entrar En el próximo parche También es importante Destacar La chetada De alfa Es por supuesto Por supuesto De lo más importante De estas notas Del parche Y También lo de La nerfeada En el objeto En la deadly blade Y Bueno Si Lo de Nueva Lo de las misiones Diarias Misiones diarias Y semanales También Es de lo más destacable Así que bueno Nada chicos Aquí tenemos Os dejo Las notas Del parche Y nada Comentaros Que Buf Aún queda trabajo Hay que hacerle la review A las skins De la polapu Y de Zask Pero bueno Lo haremos Lo haremos Intentaré para esta noche Ahora española Y bueno Nada chicos Nada Comentaros eso Dejarme por abajo Por los comentarios Que opináis Sobre estas notas Del parche Si están bien Las bufeadas O no están bien No ha habido Nerfeadas Realmente Comentadme Si está bien Si os gusta Lo que habéis visto O si no os gusta Si opináis esto Si opináis lo esto Dejarlo abajo Por los comentarios Vale Dejarlo abajo Por los comentarios Y poquito más chicos Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Ya somos más de 2000 Suscriptores Espero que sigamos Subiendo hacia arriba Y dentro de poco Se vienen sorpresas Pero es que salen Tantas cosas Tantas novedades Al día Que es que me cuesta Me cuesta Trabajar en las cosas En los proyectos grandes Pero no os preocupéis Que vienen dentro de poco Así que nada chicos Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima